Entendido La vida que me toca Siendo así Ya no existen las derrotas Si, si no hay color No importa Siempre habrá Tierra marrón que brota Pero me hundí Eso es ser una gran persona Y rebocer Mis heridas en las de otras Y convertir El dolor En sombras Que bajo el sol Parecen ser criaturas Que no explotan Solo hay que respirar Hasta que te vuelva El aliento es como poder Fumar Porque el humo que hay Es tenso Se descubre Ante mí Lo que a cada uno Le toca La vida que nos toca El humo que hay El humo que hay Castígame Por ser feliz Es como poder Es como poder fumar Porque el humo que hay Es tenso Se descubre Ante mí Lo que a cada uno Le toca Cuánto mundo Y yo aquí de pie Perdiendo el compás De todo lo que andé Estaba tan dolida Que casi Que casi Pierdo el tren Y a mi correr Me asfixia Y a mi correr Solo hay que respirar Hasta que te vuelva Hasta que te vuelva El aliento Es como poder fumar Porque el humo que hay Es tenso Se descubre Ante mí Lo que a cada uno Le toca Estaba tan dolida Gracias por ver el video.